Ronaldo Nazario y Santiago Solari fueron compañeros en el Real Madrid, donde forjaron una gran amistad, para más tarde tomar caminos muy distintos. Mientras el brasileño tomó la presidencia del Valladolid, el argentino se convirtió en director técnico y que lo llevó a dirigir al equipo de la América. Ronaldo se dio tiempo para opinar durante una entrevista con ESPN de la decisión de Solari y donde sentenció que triunfará. Me alegro mucho de que Santiago esté ahí, que enfrente esta oportunidad. Santiago es un gran amigo y tiene un conocimiento muy grande del fútbol y estoy seguro que lo hará muy bien. Por supuesto que le deseo toda la suerte del mundo y que triunfe con el Club América. Por otra parte el brasileño aseguró que Solari tiene una forma exquisita de ver el fútbol. Estaremos ahí vigilando porque es un amigo y porque nos encanta el fútbol mexicano. Yo le deseo toda la suerte del mundo y que triunfe porque estaremos ahí mirando. Y nada, me daría más gusto que verlo triunfar en un club importante del continente como es el América. Finalizó el fenómeno. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.